México baila Yo desde niño nunca le hice caso a la maestra, pero esta es especial Me encantas, y si me critican porque me encantas, pues vale En estos días he estado soñando que me aviento de cebollita con ella en el tobogán Yo hago lo que mi maestra Pulido me diga Cambia tu sastre, ya no lo soporto, se te caigan los pantalones Así que si quiere que vaya al sastre, eso haré Y con esto, Daniel, ya no vas a estar bailando con los pantalones o a la rodilla Me puse los atuendos más elegantes para mi maestra Esta semana me toca ser un lírico En este musical me siento como la ballena chamón Dando show Esta noche seré como Julissa, el consentido de mi profesora Chihuahua, vamos por ti I'm singin' in the rain You're singin' in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughin' at times It's dark up above And the sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I've a smile on my face I walk down the lane With a happy refrain Just singin', singin' in the rain You're giving me my life You're ng nesse An pinpoint To be in the design To beונה To be mogelijk To be turf To be ¡Sellando con un beso ahí! ¡Sí, singing in the rain! Se llama el tema y el muñeco por primera vez se mojó el copete. Lo nunca antes visto, el muñeco. No sé si el jurado se dio cuenta. Yo creo que hasta tragó agua y toda la cosa el muñeco. Estamos en la zona soriana mientras el muñeco se prepara. Con razón traía el paraguas ahí de sorpresa durante los cortes comerciales. Vivi Gaitán, ya estoy contigo. ¿Te gustó? Pues el concepto me encantó. Sin embargo, fue casi pura mímica. Cuando empieza Singing in the Rain, la primera parte, casi no vi baile. Por decir, nulo. Y pura mímica. Y cuando empieza el mix del segundo tema, yo dije, aquí viene. Aquí viene, aquí lo estoy esperando. Pero tampoco pasó nada. O sea, mímica y mímica. Está bien, pero no puedo hacer más mímica que baile. Y luego cierran igual. No, no, no me gustó. ¿Para qué te digo otra cosa? No me encantó. Mi muñeco, pura mímica. Yo digo que no, fue un gran esfuerzo. Además, les voy a pasar la cuenta de la bronconeumonía. Que no es sencillo, creanme. Esto estoy segura. Raquel, no estoy de acuerdo conmigo y Gaitán en lo absoluto. Yo los quiero felicitar. Primero que nada, te veo más delgado. Vamos bajando más de peso. Ahí vamos. Y dicen que amor no quita conocimiento. A pesar de que dicen que te trato muy bien porque somos periodistas y que por eso nos llevamos bien. No es cierto. Aquí es una cosa y aquí vienes a bailar. Creo que estás demostrando mucho. Nos estás sorprendiendo. Pero ya subes, bajas con mayor facilidad. Tu respiración es mucho más tranquila. Ya no estás volteando tanto a la cámara. Yo no veo tanto caras y gestos. A mí me gustó mucho. Me sorprendió. La verdad me gustaron mucho los dos. La maestra Ema otra semana se ha mostrado fiel fan del muñeco. Pero así esta noche, Ema, le gustó mucho. Yo soy un poquito muda, ¿eh? Porque Daniel, desde que le pusieron buenas calificaciones y subió, como que creo que se le subió también un poquito. Dejó de ir a clase. Ya no permite que Pedro Solá le haga las correcciones. Nada de nada. Ya por su cuenta está haciendo las cosas. Pone a chambear a la chavita de al lado. ¿A charlar? Sí, ella se echó toda la primera parte. Hizo todo muy bonito, ¿verdad? Y el otro nada más como los... Lo que se ve no se juzga. Exactamente, nada más viendo muy bonito como que hacía que bailaba, como que le quería transportar algo, pero no hacía nada realmente. Ahora está bien vestido. Eso ya es un gran avance, ¿no? Ya el pantalón no se le cayó. Es un avance de la semana pasada. ¿Te confiaste esta semana? Debo de confesarle algo a la maestra y es que me tuvieron que coser el pantalón a la camisa y a la pantaleta, básicamente, ¿verdad? Pero sí, pero ve, pero ve que te funcionas como pañal. Ya lo traes ahí, lo traes bien, ¿no? Te funciona bien, pero quisiéramos que contagiaras, así como nos contagió Acapulco, con esa agua y todo eso. No, no, Matilde, no, no decidí. Yo quisiera, porque mira, ella está que muy bonita y ella que más o menos regular. Yo me voy mita y mita, ¿sí? Yo pienso que falta más la mano de sola. Ni modo, no hay de otra, ¿sí? Hay que ser humilde y hay que trabajar un poquito más el baile, la conexión. Esas cosas bonitas que tienes tú, Daniel, de comunicación, de sencillez, de movimiento, ¿sí? Que uno se le olvida, ¿sí? Esta semana parece que no. De veras, se le olvida que estás gordito, que sí el sastre, que sí esto, que el otro. Pero cuando ya carecemos de esas cosas, entonces vienen los problemas. Vamos a la ronda, perdón, Emma, de calificaciones. No es por ayudarte, muñeco, que la maestra te está acabando, sino es por cuestión de tiempo. Vamos a escuchar ahí calificaciones. Seis de Baby Gaitán. Emma Pulido le pone un siete. Matilde Obregón tiene el voto secreto. Más adelante lo daremos a conocer.